bueno chavales aquí tenéis un nuevo vídeo de gta 5 esta vez os voy a traer un vídeo que os voy a enseñar el club de moteros las motos que tengo la tía que tengo contratada que es una perra mala pero bueno como habéis visto he subido dos trailers de lo que se supone que será el nuevo dlc de la ampliación del mapa vale no está confirmado al 100% pero se oye por ahí que sólo ha subido uno que trabaja para rostar o sea que creo 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 que ya pronto tendremos más novedades y le iré diciendo el de que subido y bueno ahora voy a enseñar lo que sería mi club de moteros ya os enseñé dos de mi garaje y ahora os voy a enseñar este club de moteros que como veis está un poco desorganizado pero me gusta así bueno os voy a presentar a kiki que está aquí qué pasa aquí muy bien muy bien ahora mismo no voy a tomar nada voy a enseñar a los chicos el club de moteros bueno como veis no tiene nada de especial aquí tenemos las mesas de reuniones los trabajitos pero de que no bebé y me subo la máscara bueno ahí está los trabajitos el nombre de mi club de moteros biker boys que es una peli que me encanta os la recomiendo que la veáis va de moteros aquí están que a gustito se está metiendo se salió en la moto del chochete bueno ahora voy a enseñar a mi mecánico que se llama tontín que pasa tontín sí sí no te pago pero bueno estás aquí como un machote todos los días bueno aquí tenéis para arreglar las motos bueno y aquí ahora voy a enseñar lo que son las motos la cargoyle que no me gusta el colo que tiene ahora ya la cambiaré la batí que ya la habéis visto la sánchez como veis es una sánchez bueno la carbón rs y aquí está una moto que me gusta mucho tiene un sonido increíble es que suena vamos está muy chula esta moto bueno la kuma la sotaro esta no sé cómo se llama no sé si era min vale o no me acuerdo y esto también esta moto también está muy chula fijaros me quedó chula 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 bueno pues estas son las motos que tengo en el club de moteros ahí me falta una que veremos a ver cuál compro ya la veréis y la traigo al canal y la tunaré bueno voy a aprovechar ahora que estoy aquí para pintar la moto la batí del nuevo color y a ver si os gusta el nuevo color bueno vamos a entrar ahí está bueno de momento esto está todo matrícula la matrícula que no me gusta la blanca voy a poner la negra que la negra es la mía pintura color principal de la creen o voy de la creen metalizado vamos a poner morado no vamos a ver qué color cojo esta vez verde gasolina no no amarilla amarilla carrera si la voy a pintar amarillida amarilla que es mi color preferido y no tengo ni también queda bien no amarillo carrera wow el tontín le gusta el color bueno vamos a poner un nacarado 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 bueno espera desnacarado lo vamos a poner después del color secundario cromado no no pega delacrim delacrim no metalizado negro el amarillo pega mucho mira con el rojo pega rojo torino vamos a ver vamos a ver rosa como que no verde tampoco me gusta azul azul medianoche no azul medianoche no azulita tampoco vamos a ver si le pega no yo creo que le voy a quedar creo 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 que le voy a quedar el rojo que queda chulo vamos a ver rojo 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 torino rojo 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 torino rojo fórmula rojo lava creo que rojo lava rojo fuego rojo rojo fuego rojo rojo fórmula rojo fórmula y ahora le voy a poner al color principal el nacarado porque se verá muchísimo mejor no se cuenta que están en el amarillo no se ve mira verde oscuro pum 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 vamos a ver azul claro no azul ultra es que se ve como brillante si 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 vamos a seguir buscando pero esa es una opción morado no es que mal se ve el blanco también se ve ahí como si estuviera verde misma negro rosa fuerte pues le voy a quedar rosa fuerte porque se ve así como más rojito rosado ese le voy a quedar bueno ahora vamos a poner la ruedita la rueda color de la rueda ahí está de que color la pongo amarillo o rojo rojo o amarillo que rojo está como muy cargado yo creo que le voy a quedar amarillo porque la moto va a ser amarilla esta bueno vamos a ver neumático diseño de neumático está comprado vale eh tipo de ruedas rueda delantera bueno vamos a inclinar la rueda trasera llanta de serie me gusta más por aquí vamos a ver por aquí por aquí por aquí esta no esta no esta no esta no esta no esta le pega más a una chope ah que chiquinina son estas esta no me gusta es la más bonita más grande vamos a poner aunque sean de chope pero mira esta le voy a quedar esta la shuriken vale ahora nos vamos a ir a la delantera y le vamos a poner las mismas la shuriken que creo que estará por aquí abajo shuriken aquí está bueno pues ya está tuneado aquí tenéis la moto ya ha cambiado el color espero que os guste lo que no estoy convencido es el rojo el rojo es que el rojo queda bien queda bien color secundario de la clima no de la clima no metalizado metalico acero porque esto no lo esperate que esto no lo había visto yo acero negro pulido este queda más chulo pues ya está acabados así se va a quedar hasta la próxima ves que lo tuneé vamos a ver vamos a ver aquí en la calle espero que sea de día y podamos y podamos ver la moto bueno ha quedado chula aquí la vemos ha quedado chula chula bueno pues aquí la tenéis la nueva bati tuneada gracias por llamar que pesaditos son los del teléfono bueno el siguiente vídeo os habéis puesto de acuerdo aquí vemos bueno pues aquí está chavales ya sabéis suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este tipo dadle a like si os gusta que es gratis y ya está pues nos vemos hasta luego chau luego no se角 bueno Gracias por ver el video.